Quiero mostrarles lo que es la otra cara de la moneda, esta fila que ustedes ven en este momento corresponde a voluntarios, personas que quieren ingresar a Ucrania para ayudar al ejército ucraniano en la guerra contra Rusia. Entre esas personas nos encontramos a un colombiano, William Toro, de 32 años, exoficial de la policía, miembro de la policía antinarcóticos durante 10 años. William, buenas noches, mucha gente en Colombia se estará preguntando hoy qué tiene que hacer un colombiano en la guerra en Ucrania. Hola, buenas noches a todos. ¿Qué te motiva a ti a tomar la decisión de en estos momentos estar esperando el tren para ir a suelo ucraniano? Ok, pues si viste la situación que se está presentando en estos momentos, todas las personas que están allá, los niños, la familia, las esposas que están solas, todos los que han muerto en este momento allá y la necesidad de ayudar. Voy a ayudar y pues voy a colocar un poco de mi experiencia y sé que no es mucho, pero pienso que podemos ayudar con un poco. William, ¿tú eres consciente que tú vas a entrar en una zona de guerra donde bombardean diariamente, donde no hay respeto por infraestructura civil? Vas a estar en el frente de combate, ¿tú eres consciente de lo que tienes enfrente, no? Sí, sí, claro que soy consciente, sé de lo que está pasando y estoy entendido la situación que está pasando en este momento. ¿Tienes experiencia militar? Sí, 10 años en la policía como patrullero en antinarcóticos. ¿Dejaste familia en Colombia, William? Sí, dos hijos. ¿Quieres enviarle un mensaje a tus dos hijos que probablemente te están viendo en Noticias Caracol ahora? Sí, que los amo, que los amo mucho y que me esperen que yo vuelvo. Mucha fortaleza, mucha fortaleza, William. Un colombiano que nos encontramos aquí en Shechemil, en Polonia, en la frontera. Está esperando a que llegue el tren para cruzar a Ucrania. Llegará primero a Leópolis, pero él dice que quiere llegar a Kiev, que quiere estar en el frente de batalla. Es voluntario, se unió a algo llamado la Legión Internacional para la Defensa Territorial de Ucrania, que fue una legión creada por las autoridades ucranianas. Incluso aquí viene con otros voluntarios de Ecuador, de Alemania, hay otros de Estados Unidos. Todos ellos dicen que quieren ayudar a Ucrania en esta guerra. Seguiremos con este cubrimiento especial desde la frontera entre Polonia y Ucrania. Margarita.